Consiste en que hay que rotar la cadera y la cadera puede rotarla en la postura de cuatro apoyos. ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Hoy vamos a hablar y a hacer prácticamente un vídeo del que habéis hablado muchísimo, que habéis pedido muchísimo. Tenemos un vídeo que se llama Aprende a mover la cadera a la cama o algo parecido. Pues ese vídeo tiene muchísimas visitas y es una de las cosas que más nos preguntáis y más nos pedís precisamente porque no sabéis muy bien a veces cómo desenvolveros. Entonces vamos a hablar de qué ejercicios podéis comenzar a hacer para meteros en materia en esos movimientos dentro de la cama. El primer movimiento que vamos a hacer va a ser acostados, acostadas. Este movimiento va a ser de desbloquear la cadera hacia adelante y hacia atrás. De forma que lo que vamos a hacer va a ser ganar movilidad de apertura hacia adelante y hacia atrás. Puedes hacerlo acostada o si te apetece después puedes levantarte y ponerte un espejo al lado y ver los movimientos que hace tu pelvis hacia adelante y hacia atrás. Este tipo de ejercicio se suele trabajar en pilates, en suelo pélvico y también en otras disciplinas como por ejemplo el baile. Otro de los ejercicios que vamos a hacer, que puedes hacerlo tumbada, por lo menos para empezar, es mover las caderas de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. También puedes hacerlo estando de pie, de un lado hacia el otro, como podrás ver también en el vídeo de aprender a mover las caderas. Y por último, el tercer movimiento, que es el movimiento como más completo de todos ellos, es el movimiento circular, que suele ser el que más suele gustar a nivel erótico, pero que muchas veces no se habla de él. ¿Por qué? Porque en el porno y en todas estas historias lo que nos hablan es del típico mete y saca, del conejito de Duracell que parece que no para y que machaca más que gusta. Que habrá gente que le guste, ¿vale? Pero normalmente no suele ser así. Entonces, ¿qué sucede? Consiste en que hay que rotar la cadera y la cadera puede rotarla en la postura de cuatro apoyos, ¿vale? Puedes empezar a rotarla de esa forma o incluso puedes empezar a rotarla estando tumbada en el suelo. Y por supuesto, también la puedes hacer de pie. La idea es que vayas practicando cada uno de estos tres ejercicios que te estoy contando para que luego los puedas poner en la práctica al moverte en la cama. Y en la cama lo puede hacer tanto tu pareja como lo puedes hacer tú, como podéis hacerlo juntos. Incluso podéis hacer estos ejercicios juntos previamente, antes de tener relaciones o en otro momento, echaros unas risas y aprender cosillas juntos, que siempre está bien. Y por último, el ejercicio como Master Top Sex de todos sería la combinación de todos estos movimientos juntos. Es decir, los movimientos hacia adelante, hacia atrás, los movimientos de lado a lado y los movimientos circulares. Pero bueno, eso ya es cuestión de práctica, pero os aseguro que se puede lograr y que vamos a salir un poquillo de lo que se conoce como el conejito percutor, que no motiva tanto y que, bueno, que hay que hacer los movimientos más prolongados, más suaves y tocando ciertos puntos y no vinculándonos a eso que nos han dicho que no es. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bombones. Si os ha gustado, si os ha ayudado, ponedlo en comentarios. Poned cuáles conocíais, cuáles no, cuáles estáis empezando a hacer, cuáles os cuestan más. Porque eso ayuda a que más personas les llegue este vídeo, les ayude, les guste y podamos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, bombón. Recuerda ver los vídeos de cómo hacer el amor y de las técnicas del placereado y del método Kivin. Un besito gordo.